bueno entonces ahí vamos ahora si se pusieron de acuerdo que las cosas no andan bien pero chepito pues ahora lo ha traído ha invitado a amarelita para ver si pueden arreglar las cosas no se puede yo voy a juntar mi leña allí ven no van a estar tirando leña y ustedes usted para dónde va a llevar leña por rené que no allí le llegan a dejar la leña pues las ramas por la bendición de dios que si, allí me llegan a dejar la rama aquí hay bastante leña que yo ni voy a juntar a dónde vamos a juntar leña no ya la está juntando usted como otro bueno pero si yo quiero voy a juntar donde usted si yo quiero pero si no quiero no voy a ir aquí hay más donde está reña yo la he descubierto pásense al otro lado del cerco pásense al otro lado del cerco 10 libros abajo aquí 10 libros 10 libros ahí está usted debe estarle ayudando a chepito mariola por qué que a la hora de él se lleve ese gran rollo leña allá lo dividen en dos porque como le lleva a la otra señora que tiene un niñito en él este tiene otra señora y con un niño este es el bocón más de él este es el bocón más de él este es el bocón más de él como está eso pues reña ya rato le viene mayugando eso estos van allá ve no van aquí estos van allá ve no van aquí porque no van en la fruta tampoco van en la fruta aquí tampoco van en la fruta allí pero que es el bocón más de tú peligroso 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 que pues yo no le entiendo hables claro que es que que es 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 que los primeros que es que es que es que te arrenes al metido vos comés yo no se imagina las prostras como tú dices nooo la imaginación no me estoy imaginando nada Dígame mi amor, pues imagíneme cuando estamos... Vaya a poner esos palos donde usted los va apartando, que esta es la leña que yo estoy juntando. Ay, gracias. Ay, René. ¿Quiere ganar? Si, Chepito, se enoja porque yo le digo la verdad. Y además, bueno, estuvo que no haya venido la llame porque yo no me contengo de andar le diciendo a este. Mire, Mire, es René. Vienen bichitos por aquí, así está el boludo. Estarlo viendo él, algo dormido. Estar algo pelón. No creo que usted sea capaz, José. Que sea capaz de emitirle a la diana, yo no creo. Pregúntele a ver si no es cierto. Este es René, el bolillo. No, mire, le voy a contar. Cuéntame. Es que yo no iba a abrazarle a usted tampoco. No, como ella con el Mexi, yo más bien. Tampoco, tampoco. Con el Mexi dijo. No, pero tampoco. Es cierto que es mi cuatacho. La llame, la diana, halló una foto de una mujer. Ya se la han dado en la cartera, en el cartel hombre. Y resulta que él, con esa mujer, no tiene niña. Ah, se la tiene guardado entonces, güey. Es cierto pues, José. No, no, no. Tira aterranía. Contale, contale, la Mariana. Y si se entera... Mire, mire este, Chepito, Chepito. Mariela. Ajá. Y Chepito. Vamos para Chepe ahorita. Ajá. Si eso fuera verdad y Dianita se entera, ¿qué crees que pasaría? Dos cosas. ¿Qué pasaría? ¿Se enoja o acepta? ¿Pero si se enoja? No acepta. No. Mariela. ¿Qué pasaría? No acepta. No, en su caso. ¿Que si yo fuera ella? Ajá. Ay, no acepto. ¿Y que le voy a aceptar la mentira? Pero, pero, pues sí. Pero si fuera verdad, que lo tuviera, ¿qué hiciera? Lo dejo. Ay, tal detalle. Lo dejo por el, por la sencilla razón que nunca me lo dijo. Si, si me hubiera dicho, no hubiera que esto, que me hubiera que... ¿Cuándo fuera otra cosa? Pero darse cuenta, así, un solo porrazo. Un solo Armando. Ay, chica mía, que hablar él. No porrazo le dijeron a Armando. Qué barbaridad. Pues sí. Sí. ¿Cómo te pago de cerca, Lenny? No, a pegar, René. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, René? ¿Cómo estás, René? René. René. ¿Cómo se comporta, papá? Hola, ¿qué tal? Hola, mamelita. No le hablas. Te saludan, pues. Ay, me vale insultar, pero no. Nosotros saludamos como amigos. Sí, nos tocó con amigos, nomás la mano va allá, porque luego la gente va... Ajá. El loco, por René, vas a golpear a la maría. Sí, vas a golpear a la maría. El Isabel dice, no, que no... Ella aquí está, yo la leña la estoy llevando ya. También la puedo tirar a la leña. ¿Cómo se siente, René? ¿Cómo se siente, René? Yo le llamo. Yo me siento bien. Sí, ahí se nota. ¿Qué es, Marielita? ¿Tú me sientes bien? Ahí se le echa a la leña. Sí, ahí se le ve la alegría que anda. Cambiando de forma, René. ¿Cómo es eso que tiene uno? Es mi hijo, pues. Ay, que es que ya le... Ay, perdón. ¿Cómo se vea, René? ¿Cómo que estas cosas? Yo no entiendo muy bien, porque yo como allá venía. ¿Quién es? No entiendo muy bien. Otra mujer. Tiene otra. No se lo haría dicho. ¿Y es tan bogote el hijo del lunes? ¿Qué? Pues sí, Mariel. No te padean, güey. El nombre, René, calme, hombre. René, yo siempre le voy a decir, mi amor, ¿y por qué se ha cortado la bala? No se ha hablado, hombre. Mi amor, lo dije. Sí. Estando con la llame. Estando con la llame. Y todavía está con esta mujer. Y aquel día... Y aquel día... Ay, ella está en todo, guay. ¿Cómo que está la cosa? Y es tan bogote, y es tan bogote... Como mis palabras, no le hagan ruido. Que no me tocaba. Una foto de ella andaba en la cartera, en el pantalón. Viene la llame y todavía con la trompa le dice... Y el pantalón que tengo ahí en la cama, no me lo lavole, digo. Ahorita la voy a ver. ¡Ay, mi amor! Sale la llame solo allá en la foto. Pero ahí está Felipe. Mujer roto, no está ahí. Sin decir nada. ¿Qué? Qué barbaridad. Qué problemón. O sea, que se le va a dar cuenta a la Diana. Ya lo sabe ella. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Ya así lo ha aceptado. Yo no creo que... Diana no sabe, chepito. Rene solo te va tirando y tirando vos. No, no creo que... Y es que este Rene más en el callo vos. Él la lleva de San Colón. No comete errores él. Él le dice que es santo. No comete errores él. No, yo no como errores viejo. Le va tirando así. Mira que ella ya está con la Mariela en la casa. Ah, sí. Allá está. Ya está. Tranquilo, pues. Tranquilo. Aquí está una hembra. Tranquilo, Marielita. Usted déjenlo, venga. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Y además, además de eso, además de eso, este animal pajuil me corrió de la casa porque pensó que yo ya le había ido a decir a la Diana. Pues yo ni le había dicho nada. Que sabe que sos comunicativo. Que sabe que sos comunicativo entonces. Que no vas con andar pensando mal de ella. Yo solo te he dicho la verdad que sos un gran ratón que te gusta comer de gratis siempre. Y usted no le aporta nada de... Como que es jartón pero ni siquiera engorda. Bien. Le aporto yo a ese. Ah. Ah, aquel no quiere aceptar de lo que es. ¿A aquel qué va a aceptar? Ajá. Igual yo estoy a favor de usted que cuide esta hembrita. Pues si. O sea... No, pues yo. Este, no es que la cuide. Son mentiras. Son mentiras. Yo con él solo somos amigos. A mí me gusta la consolada. Cuando ella está súper triste pues porque... ¿Y es que el día que usted se escondió mi hijo? ¿Cuándo? Usted pues como... ¿Dónde está atrás? Usted no se aplica como a él no le interesa porque... No, pues y eso es lo único que... Ah, él dice que a él no le interesa y no lo dice. Sí, sí, ya me doy cuenta yo. Él dice que no le interesa. Desde el momento en que se fue, no te dio que no le interesaba. Pero puede hacer que haya alguna otra persona que sí le interese a ella. ¿Va? A mí, decir. A mí me interesa. Decime. No, claro. Yo estoy diciendo que... Que pensé así, que... Que... Que yo lo digo por... Ustedes que andan a... Rene, y usted porque no... Yo siento que si usted está ocultándole eso a la vienda, yo no se lo ocultaron. Yo se lo digo. Yo no se lo estoy ocultando. ¿Ya se lo dijo? Ni que fuera yo el... Ni que fuera yo el... Ni que fuera yo el papá de... De ese niño. ¿Ya se lo dijo pues? ¿Ya le dijo que usted se dio cuenta? ¿Va? 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 ¡Ey! Ya le dijo usted a la Diana porque ella se dio cuenta y se fue. Porque yo creo que si ella se da cuenta por otra persona y sabe que usted lo sabía y no se lo dijo... ¡Ahí va a estar! 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 No tiene que decir nada si el que va a quedar aquí veis... Y en la calle va a ser chepito. Pues sí pero no están mentingando igual a vos. Si están mentingando pero voy a trabajar. No, pero igual chepito se... Yo le voy a pasar chepito y él se baja... ¿Va? ¿Va? porque a un amigo no lo puede ah, por eso peleabas ay, pues lo que quiero decir es que pero a mi no me andas cuenteando y diciendo que le gusta que es la chelita a mi nunca me ha dicho eso a mi nunca me ha dicho usted eso mexicano que soy chelita que no se cuento, que soy chelita pero le puedes decir ahorita yo le puedo decir no, pero ahorita no no, pero yo siempre siempre le voy a decir lo mismo todavía estoy casada pero como a eso no le importa a él no le interesa a ella yo lo que veo es que si no pues si, tal vez yo no le espero yo si todavía a él o si si yo no le intereso a él, pero es cosa de él venía a juntar leña que si le van a mandar otro rollo a la señora aquella tendría que llevar bastante yo no necesito a la juntar leña la compro no, yo digo para la otra señora no se le dificulta nada ah pues lo que hagamos ajuntriamos y se la vendemos se la vendemos, no es nada usted la va a vender yo no va pues yo se la vengo y le voy a dar una partecita a usted va no quiero tampoco mario usted no ande rogando tanto eso quiere usted está dando a demostrar de que es de que es de que es no es es pero pues si José porque se sale y se va como quien dice no es conmigo pues si porque yo no me abrigo ya se va a relajar y le quiero decir la verdad que le digan entonces si confesó chapito no, yo no he dicho que es cierto si le di la verdad que le digan si le di la verdad que le digan porque le asegura porque él sirvió de petate y que es petate usted ya sabe maniela usted sabe que para René es cierto lo que ha pasado lo que supuestamente le dice que ha pasado ahí y dice José que fue en un petate no, ha dicho que en un petate si porque por eso asegura yo le estoy asegurando de que son ciertas porque si no les era vos serviste de corchón si, fue en petate y duro va no le sigue la canción por eso soy yo y entonces que ha pasado con la leña pues pero y el mexicano atraes leña viene o a que pues la verdad si y este bien a través de su leñazo que ya viene no, tampoco René yo con usted no quiero tener problemas ya lo tenia y mi cuenta te ha dado un animal enfermo no porque bueno no se porque como es que esta dar son las cosas pero deja de andar restregando ese ojerillo hombre con la pantera tenga cuidado que caja un nido quiere hacer pues ah bueno René ya 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 bastante del carril a la puyeta si hubiera sido si hubiera sido como dice el pues allí hubiera tenido los pantes de leña allí hubiera tenido la leña la mariela pero no leña no tenia esta serio con estos hipotes si es que quien los entiende si también a usted quien lo entiende porque me dice este ajá porque me dice este ajá porque me dice este venga se prende le van a pitar los animales allí no 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 no